¿Sabes que hay un monto máximo que te pueden transferir sin que el SAT lo detecte? ¡No te lo juras! Te cuento cuánto es y qué pasa si lo excedes. Para empezar, es importante tener en cuenta que el SAT detecta irregularidades o inconsistencias en las transferencias, por lo que si tus depósitos superan el monto establecido por la ley, podrían llegar a auditarte. Es decir, que pueden pedir una revisión más detallada de tus movimientos con el objetivo de inspeccionar si estás cumpliendo o no con tus obligaciones fiscales. Ahora, la ley de impuestos sobre la renta, el ISR, señala que esto solo se aplica para el dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera, también el efectivo obtenido de cheques que luego son depositados en cuentas pertenecientes a personas físicas o morales. Entonces, ¿cuál es el monto límite de dinero que las personas pueden depositar o recibir sin que tengas que declararlo ante el SAT? El monto máximo es de 15 mil pesos. Ahora, si ya nos transfirieron una suma superior a 15 mil pesos, ¿cómo la justificamos ante el SAT? Es una muy buena pregunta, la verdad. Se debe tener un sustento legal para justificar estos depósitos. Es decir, el problema desaparece si se declara el ingreso con los depósitos, ya que habrá una congruencia fiscal. De esta manera, las autoridades no tienen elementos para revisarte. Ahora bien, si la persona desea comprobar el pago de tarjetas de crédito con efectivo, debe tener a la mano el comprobante fiscal digital por internet, es decir, la factura. De no hacerlo, Houston, tenemos un problema. Ya que si no has pagado el impuesto por ese ingreso, existe el riesgo de que se dispare una alarma ante el órgano fiscal. Te dejo aquí arriba el link de la nota completa. Y hablando sobre depósitos en efectivo, ¿qué dice el SAT sobre ellos? El SAT mencionó que se puede auditar a los cuentavientes para aclarar los procedimientos de los pagos a la tarjeta de débito con dinero en efectivo. También señaló que no hay necesidad de declarar el saldo que tienes ahorrado. Si tienes un ahorro de 800 mil pesos, el SAT no va a preguntar por qué tienes ese dinero, sino que la fiscalización se hará por las transferencias de nuevos en efectivo que superen los 15 mil pesos en un mes. Arriba te dejo el link de la nota completa para que tengas toda la información de los depósitos en efectivo. Coméntanos qué otras dudas tienes sobre el SAT y aquí te las resolvemos. No olvides seguirnos en La Verdad Noticias para mantenerte informado.